El día sábado, alrededor de las 12 y media del mediodía, se logra dar con una persona que está indicada como la presuntamente autora material del hecho. Esto sucede bajo las órdenes del fiscal Espelda, quien lleva la investigación adelante. Se lo estaba buscando en distintos puntos de la ciudad y se lo encuentra en un domicilio de zona oeste. Ahí había apostado una guardia policial de hace un par de días, esperando a ver si esta persona se presentaba. Así lo hizo con algunos familiares, ingresa a esta vivienda y una vez que se retira, es detenido a las pocas cuadras. También se allana este domicilio en busca del arma, la presunta arma utilizada en el hecho y también del vehículo, con resultado negativo. Lo que el fiscal Espelda tiene son algunos testimonios que lo implicarían a esta persona, es por eso que lo detiene y hoy 12 y media está la audiencia imputativa, donde se le va a imputar el homicidio. ¿Esta persona qué edad tiene? Esta persona tiene entre 30 y 40 años. ¿Es gendarme, como se suponía? No, no tenemos conocimiento que sea gendarme, sí que tenía antecedentes por lesiones y amenazas y algunas otras cuestiones que el fiscal está chequeando en este momento. ¿Es chofer de taxi hace muchos años? Aparentemente hacía un tiempo bastante prolongado que ejercía como chofer de taxi. ¿Se resistió? No, no, cuando fue detenido no mostró resistencia, sí se lo estuvo buscando un par de días, que estaba prófugo, si bien no es la figura que el fiscal tenía para detenerlo, se lo estaba buscando en diferentes zonas de la ciudad y se lo encontró en zona oeste.